Tiene una patita blanca y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una patita daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Descristando los relojes, la carrera les ganó Pero yo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una yegua la sana, la trajeron por ligera La montarro y valvillés salió en la puerta de afuera El randimondo al cadete le tocó junto a... Sentadito, sentadito No te vayas a parar de otro lado No se vayan a levantar Cuando corrió el tartanero Muy tarde se oyó un tiro El veintinueve de enero Hirieron a Casimiro